Interamericana de Derechos Humanos, el tema de Nicaragua es un tema que lo calificamos así, de derechos humanos. Hoy el país requiere de esta visión de derechos humanos para atender todas las situaciones en las que la población nicaragüense está viviendo. Siente opresión, silenciamiento, exilio. Entonces, un país que se dice democrático, que tiene una proyección de política, de democracia, entonces no puede haber esa persecución por una voz disidente. Entonces, hoy Nicaragua necesita que la comunidad internacional mire lo que está pasando en su interior, en su forma de conducir la vida democrática de ese país. De 2018 a la fecha, ¿cómo valora así la situación? ¿Hay aumento o no? Porque ahora vemos incluso la persecución contra la Iglesia Católica. Bueno, lo que ha dicho la Comisión Interamericana es que se va recrudeciendo la problemática del respeto a los derechos humanos. Cuando hablamos de los presos políticos, cuando hablamos de las condiciones de las cárceles, pero cuando hablamos de quitarle a la gente sus pensiones, porque han sido despatriados, quitándoles su condición de ciudadanos, el hecho de que yo tenga una pensión por mi trabajo que he desarrollado toda mi vida, lo que ha calificado la Comisión Interamericana es que esto es una posición arbitraria, ilegal y violatoria de derechos. ¿Cómo podemos definir la situación de Nicaragua en este momento a cinco años? Yo le pondría que Nicaragua vive una situación de opresión, de oscurantismo en la vida política, de persecución y cuando hablamos de que hay persecución en el ámbito de la Iglesia, entonces uno tiene que calificar que se quieren acallar absolutamente todas las voces. Eso no puede ser en un país que dice democrático. ¿Y cómo cae ahora esto con Brasil, verdad, que ha tratado de modificar el texto original que es contundente? Tenemos que hacer un análisis de lo que esto implica. Yo creo que la posición del continente, de los países es colaborar, cooperar para que Nicaragua haga un análisis de la necesidad de la vida democrática y todo esfuerzo en esa línea hay que utilizarlo. Vamos, vamos, hay que buscarlo. Ya, 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 lo siento. Lo siento. Una puntita.